¡Ajá! Hoy vengo a responderos preguntas que me hacéis constantemente en los directos que hago en Facebook Ya sabéis que todos los días, o prácticamente todos, suelo hacer algún directillo en Facebook Y hablamos un poco en cercanía, no sois tanta gente como en otras plataformas Y puedo leeros y contestaros Pero hay preguntas que se repiten constantemente Y he decidido responderlas aquí, para todos en general, ya que veo que a todos os interesa Y de paso me quito de que me lo preguntéis otra vez en Facebook Así que, vamos allá ¿Cuándo vienes a... inserte cualquier país del otro lado del charco? Mucha gente me pregunta constantemente ¿Cuándo vienes a... X sitio, X país que está al otro lado del charco? Que a mí no me resulta de fácil acceso No es lo mismo preguntarme ¿Cuándo vienes a Valencia, o al norte, o a Asturias, o a Andalucía? ¿Cuándo bajas al sur? Para mí esos sitios son de muy difícil acceso Yo no es algo que pueda decir Oh, voy a pasarme el fin de semana a México Me voy para allá, me cojo la mochila y me doy un paseo No, no puedo llegar ahí así Y cuando respondo a eso le digo ¿Cuándo voy a ir a México? Bueno, pues cuando intento... Y me viene otro y me dice ¿Cuándo vienes a Argentina? Really, nigga? Y dices, lo mismo que pa' el de México Y llega otro y me dice ¿Cuándo vienes a Colombia? Lo mismo que pa' el de México Y pa' la Argentina O sea, la parte llamada Latinoamérica Va incluida en la misma pregunta Y la cosa es Ya os he hablado varias veces de un proyecto que tengo entre manos Que espero que salga bien dentro de poco Estamos poniéndolo en marcha Parece que por fin avanza la cosa en plan serio Y lo más probable es que para finales de año tengamos algo ya bien montado Y seguramente, con suerte Con suerte Para 2019 Año que viene Pueda estar paseándome por Latinoamérica gustosamente Y hacer algunas cositas por allí Y con mucha suerte poder veros a vosotros Que sería lo suyo Es lo que yo tengo ganas de hacer Pero hasta entonces no puedo decir nada más Y esta es mi respuesta a todo eso En 2019 Con suerte Si no vienes 2019 Tampoco me crucificáis Por favor ¿Cuándo vas a jugar a Inserte título estándar de juego? Otra pregunta súper típica Que me hacéis es ¿Vas a jugar a X juego que va a salir? Y ¿Por qué no juegas a Otro X juego? Respuesta simple Respuesta rápida Yo suelo estar pendiente de casi todos los juegos que hay No siempre Sobre todo si son más indie y tal Algunos se te puede escapar Pero lo hacen muchas veces Cuando me venís como juegos que son triple A Juegos que todo santo Dios conoce O por ejemplo juegos como El LOL Sabéis que es como ¿Quién coño no conoce el LOL? O cosas así ¿No? El Overwatch o XD Esos juegos Si no los he subido al canal O el típico triple A del momento Que no he subido al canal Es simplemente porque no me ha apetecido Sea porque no es El momento en el que tenga que subirlo Porque no me apetece jugar ese tipo de juegos en ese momento Sea porque a lo mejor han salido cuatro juegos a la vez Que me parecen juegazos Y ese es el que menos me llama la atención Sea porque no me gusta Directamente Si no subo un juego De sobre todo estos conocidos Es porque no me apetece Simplemente Es como cuando decís ¿Por qué ya no traes Gemod o Hidden? ¿O por qué en el canal secundario? ¿Por qué no? Que también lo tenéis abajo en la descripción ¿Por qué no traéis Duck Game? ¿Por qué no traéis más Move or Die? ¿Por qué no traes...? Yo sé perfectamente Qué juegos funcionan bien Y qué juegos dejan de funcionar en mi canal Y perfectamente yo podría Exprimir esos juegos al máximo Y sacar más dinero Y sacar más visitas Y por ende ganar más suscriptores Y exprimir y exprimir Y exprimir Pero no soy así Ni yo Ni la gente con la que juego Ni siempre, ni no Ni el Ubi Ni nadie con los que jugamos Es así No nos gusta exprimir las cosas Hasta la saciedad Y cansarnos Lo jugamos Nos lo pasamos bien Sé que a vosotros os encanta Pero si no lo traemos Es porque A alguno de nosotros O a varios Ya no nos apetece Y para jugarlo a desgana Mejor no jugarlo Es como cuando jugamos Por ejemplo Yo qué sé Killing Floor Y decimos ¿Dónde está None? None ya no le interesa Jugar al Killing Floor No le atrae No le gusta Jugamos el resto Que con None me lo haría más Sí Pero no quiere Y tampoco vamos a obligarle O sea No somos el típico grupo De youtuber estándar Y no hablo en plan Lanzando pullita aquí en España Sino en todo el mundo Que dice Uh, este juego va bien Lo cogemos Lo exprimimos Y ahí sacando visitas Y sacando dinero No Somos gente Muy natural Somos gente Muy de hacer Lo que nos sale de ahí La cuestión es que No vamos a hacer eso Si no tenemos ganas ¿Vale? Si esa pregunta Se responde Simplemente con esto Si no Está en el canal Es porque alguien No tiene ganas Punto Y esto obviamente Responde a la pregunta También de ¿Por qué no juegas con Por ejemplo Nexus O por qué no juegas con Corvus O por qué no juegas con X personas Si no jugamos Es porque No coincidimos ¿Vale? No es que nos hayamos llevado mal No es que nos hayamos peleado No es que Que en algunos casos Puede ser así Pero desde luego Ninguno de nosotros Como youtuber Va a contar Su vida privada de mierda Si ha tenido problemas Con otra persona No le preguntéis Porque es estúpido O sea Solamente los Los que venden su vida Y quieren ganar dinero A costa de mierda Eh Dicen esas cosas El resto no 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 tenemos por qué Estancemos lo nuestro Somos felices Y si tenemos problemas Con alguien Nos callamos y ya De igual forma Yo por ejemplo Con el Nexus Me llevo de puta madre Me parece un tío cojonudo Nos llevamos genial De vez en cuando hablamos Cuando nos vemos Nos damos un abrazo Que nos sacamos las espaldas El uno al otro Pero él tiene Otro tema Él tiene otros juegos Que le gusta más Él tiene Otros horarios Igual que Dey Por ejemplo Dey es un tío Que me cae de puta madre Y si no jugamos más Es porque Dey Vive de noche Vive de noche En Argentina Vivir de noche En Argentina Y yo viviendo de día En España Los horarios Los horarios son totalmente Distintos Pero totalmente Distintos Es imposible Cuadrar horarios Nos lo pasamos bien Pero si no se puede No se puede Si se pudiera Obviamente lo haríamos Pero No se puede Si dices Si dices que no te gustan Los coches ¿Por qué usas El Hellcat? Mira esta pregunta Me ha parecido Muy chula Y os quiero contar Una pequeña historia Una pequeña historia Que yo tuve con un ruso O con varios O de algún país Tercano O de la rusa También Puede ser cualquiera De esos Yo tenía mi cuenta De Ubisoft ¿Vale? Mi cuenta de Uplay Y resulta Que me la hackeé Un ruso Si O sea Yo estaba jugando Y un día me acuerdo Que hablando con Manuel Le dije Oye De hecho es unos Rainbow Six Y me dice Pero si acabo de jugar contigo Y le digo No perdona tío Que estás Estás flipando Y me dice Si tío Que estás aquí conectado Instantáneamente Me conecto a mi cuenta Y me dice Vale Te has desconectado Y te has vuelto a conectar Y digo Ahora soy yo Antes era Otra persona Me meto en el servicio técnico Y demás De Ubisoft De Ubplay Y resulta que veo Que está todo en ruso Tenía un ruso Jugando en mi cuenta No había cambiado La contraseña No había hecho nada No había hecho absolutamente nada Simplemente tenía un ruso Ahí Que cuando yo no jugaba Jugaba él Si yo estaba jugando Él nunca se metía Nunca me echaba de la cuenta Era un tío legal Era un tío que me respetaba Simplemente pues No tendría para comprarse el juego O lo que sea Y jugaba en mi cuenta Y así estuvimos Durante mucho tiempo Pero muchos meses Casi un año En el que el ruso Usaba mi cuenta Y a mí no me importaba Yo tan a gusto Super guay De vez en cuando Hasta le dejaba mensajes En inglés En algún chat Con sus amigos O hablaba con él Y le decía Oye dile con no sé quién Que tal no sé cuántos O sea Y teníamos esta especie Era una especie De relación rollo ¿Cómo se llamaba la película Esta de anime? In your name ¿Vale? Era un rollo De ese palo ¿Vale? Era súper divertido Yo me lo pasaba genial Hasta que llegó el momento En el que No creo que fuera él Sino otra persona Una tercera persona También me quitó la cuenta Y en ese momento Se cambió el nombre Se llamó Heelhat Que de hecho creo que En algún vídeo Saldré con ese nombre Y pulsó esa imagen La que tengo yo En los vídeos De juegos de Ubisoft Me da pereza cambiarla Y ahí se ha quedado O sea Cambié el nombre Pero ahí se quedó el resto Es graciosa la historia Porque me habéis preguntado Sobre otra cosa Y fíjate toda la historia Que había detrás La historia con un ruso Buena gente In your name In your ruso Rusorname Zelen Sé que no Pero Tú no robas vídeos ¿Verdad? Me ha hecho mucha gracia La fórmula de pronunciar De formular Esa pregunta Que es Sé que no Pero Confísmamelo por fin Últimamente Hay un poco de revuelo Con esto Supongo que por todo el tema Y Bueno El último vídeo De Wismichu y tal Yo quiero deciros Yo siempre pido permiso A la hora de subir Contenido de otros canales Siempre hablo con Con ellos Y Mi modus operandi Es Coger vídeo Grabar el vídeo ¿Vale? Montar el vídeo Y una vez tengo el vídeo Ya hecho Por eso a lo mejor No subo todo Al día siguiente En plan Ha salido tal No sé qué Y la gente Súbelo ya Que salió ayer Me tiene que confirmar Me tiene que confirmar Por favor Me tiene que confirmar Que puedo hacerlo Hago el vídeo Monto el vídeo Le mando el vídeo Y esa persona me dice Vale Te doy permiso O no te doy permiso O publícalo Y ya está Por ejemplo También los de Tiene de Happines No he cobrado Ni un duro sobre ellos Ellos lo cobran todo Y para mí es Digamos La forma de donarles dinero Para que hagan más Porque De hecho ya os conté En el último vídeo Tiene de Happines O sea yo le pregunto A todo el mundo siempre Yo tengo gente también Manue Y demás gente Que me hace Los recopilatorios De cosas que veis Vale Los hacen Yo encima Les pago a ellos Por su trabajo Y esto lo puede corroborar Gente como por ejemplo El moderador de mi disco Manue Sabe que me da Los clips cortados Aunque en ese caso Los monto yo Y yo le pago por ello O sea Y no tengo ningún problema Es un trabajo Que hay que pagar Vale Pues esta gente Me da lo mismo O sea me coge Clips de X canales Me hace Coge 20 vídeos Y me hace uno Me hace lo mejor De lo mejor Y yo le pago por ello Y con la condición De que ese señor O señorita Me mande El correo Con la confirmación De la persona del canal De que tengo permiso Para subirlo Vale Yo todo lo hago muy bien O sea Si no no tendría canal Estaría totalmente Tumbado por strikes O sea Yo todo lo que hago Lo hago bien Yo no robo nada Porque cuando robas Es cuando te cagan Si que es verdad Que tuvimos una movida En el último vídeo de GTA Porque El del canal Me dice Que le he robado el vídeo Y claro Yo me quedo Otorrayado Le digo ¿Cómo que te he robado el vídeo? Si me diste permiso Error mío Fue la única vez Que me salté El Digamos Este proceso De convalidación Porque como me iba de viaje Iba con mucha prisa Lo cogí automáticamente Pensando Que estaba todo bien Y no lo estaba Hablé con él No hubo problema Cruzamos tres correos De verdad O sea Le pegué la patada El cabrón En este caso cabrona Que me la lió Que hizo mal Lo que tenía que haber hecho Que era Confirmar Todas estas cosas Que os he contado antes Y estuvimos de puta madre O sea GTA Media y yo No tenemos ningún problema Hay que ser profesional Ante todo Y obviamente Ya sabiendo eso Todo arreglado Todo bien Y si en algunos vídeos Los pongo del revés Últimamente No es por Alguna gente En plan No es porque los roba Así no le salta El copyright No De hecho yo lo hablo Dross en un vídeo Hace poco Gente como Yuki Media O gente como Colab Coge cualquier cosa Y lo marca como suyo Incluso ruido blanco Típica estática De televisión O ¿Os acordáis de esos vídeos Que yo ponía al final Antes Que ponía la foca Gritando Y cosas así Estos clips Esos tres segundos o menos Esa gente los coge Dice que son suyos Te lo tienes que tragar Te lo tienes que comer Porque le sale de los cojones Y se cobran Todo el vídeo entero Eso Es la mierda Por la que yo le doy la vuelta Últimamente a los vídeos Porque no Quiero que esa gente Se lleve el dinero Que me corresponde A mí O Peor aún Que le corresponde A otra gente Que es la que me ha dado Ese vídeo O esos clips Para hacer yo un vídeo He explicado todo esto Creo Que podéis relajar Yo os digo Solo vi Literalmente Vi a tres tontos Inventándose mierdas En el último vídeo Literal Me leí todos En los comentarios Que eran mil y pico En aquel momento Y había tres tontos Solo tres Inventándose mierdas Pero bueno Mejor prevenir Que curar Oye Callar la boca Además a tres tontos Siempre me llena de ilusión O sea que Perfecto Conclusión Respecto a lo que se gana Con YouTube YouTube Prácticamente Pierdo dinero Y poco más Chicos y chicas La verdad Esta ha sido Un preguntazo Bastante más Serio Bastante más Ácido Bastante más No sé Pero tenía ganas De hablar directamente A la cámara De hablar en serio Aunque haga mucho El tonto Tratando temas serios Porque soy así Tenía ganas De contestar estas cositas Que a mucha gente Os escama No me voy a hacer El típico preguntazo Intentando buscar más La coña y tal He dicho Voy a hacer un preguntazo De verdad Un preguntazo Con contenido Que todo el mundo Quiere saber Y que a todo el mundo Le puede interesar Ya en otros términos Más Más profesionales Y ya está Y ahí se ha quedado La cosa Que Nos vemos en la próxima Que abajo tenéis Mil millones de cosas Y Y ¡Bua! ¡Hilicas hostia! ¡Hilicas hostia! ¡Hilicas hostia! ¡Hilicas hostia! ¡Hilicas hostia! ¡Hilicas hostia! ¡Hilicas hostia!